...18, Bloque Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana. Proyecto de resolución, obra remodelación, estación de Varadero. Bien, pongo a consideración primero el tratamiento sobre tablas del proyecto. Aprobado. Concejal Olivieri solicita la palabra. Gracias, Presidente. En el mismo sentido que los dos expedientes anteriores, lo que solicitamos acá es la información del Ejecutivo Municipal respecto a esta obra que sí fue adjudicada a la empresa MECAL SRL de la ciudad de Rosario por un monto de 24 millones de pesos y un plazo de ejecución de 240 días. Lo cierto es que la obra no ha comenzado de ninguna manera y nos parece que es necesario y perentorio lo antes posible que el Ejecutivo nos conteste por los tres proyectos en particular, pero por este, que sin duda alguna es algo importante para Varadero desde el año 93, que no se detienen los trenes aquí, sufrió un incendio, como todos sabemos, y el Estado en general deplorable, digamos, de la propia estación. Así que, así como en aquel momento con humos y platillos se anunció la licitación, esperamos que se modifique la actitud seguramente del Gobierno Nacional para que la obra finalmente, ya otorgada, se ponga en marcha lo antes posible. Lo que sí queremos es que nos conteste. De los tres proyectos que hemos acordado mandar al Ejecutivo, tengamos una respuesta rápida. Muchas gracias. Bien. Aproba el, sí, concejal Descalzo, perdón, tiene la palabra. Una sola aportación sin el ánimo de discutir. Digo que estos tres proyectos tienen que ver, o estos dos proyectos finales, con obras que no dependen de la municipalidad, que sí han sido gestionadas por nosotros. Una depende de la provincia de Buenos Aires y otra depende del Gobierno de la Nación. Así que, el acceso a esta información igual está en las páginas web. Pero le vamos a decir al Ejecutivo que nos informe lo que nosotros podemos tener informándonos en las páginas web definitivas, respectivas. Gracias, concejal. Concejal Sanzio. Sí, señor Presidente. Le agradecemos la aclaración al concejal Descalzo. Sabemos los mecanismos para poder informarnos, pero la verdad que lo que corresponde y creo que la formalidad también y la obligación que tiene que tener el Ejecutivo en estos casos es hacer hincapié en el pedido que se hace del Consejo Liderante, darle lugar a las explicaciones que por ahí piden los concejales, en este caso de la oposición. Ni más aún cuando una de estas obras se inauguró o se anunció en este Consejo Liderante con la máxima autoridad de nuestro pueblo, con lágrimas entre los ojos, recordando de que iba a estudiar cuando era adolescente, tomándose el tren y que la verdad que su anhelo era que en nuestra ciudad volviera esto a suceder. Entonces, más allá de las explicaciones de que podemos entrar y hacer el seguimiento a través de las páginas online o como quieran llamarlo, o como explicó el concejal Descalzo, creo que es fundamental que por una vez en la corta historia de esta gestión en estos tres años, se pueda devolver y que podamos tener por escrito en este Consejo, porque es obligación del Departamento Ejecutivo así hacerlo, que podamos tener los concejales conocimiento por escrito de realmente en qué situación están estas tres preocupaciones que tiene este bloque y creo que debería ser preocupación de todo el Consejo Liderante. Muchas gracias. Bien, con el tratamiento sobre tablas aprobado, aprobamos el pase al Ejecutivo. Aprobado. Vamos con...